buenas tardes amigos espero que les guste el vídeo y si les gusta esperen un like comentarios se suscriban si eres nuevo en ver mis vídeos miran aquí les traigo este un microondas chico de la marca general electric turn tablet microwave owen que modelo es o w 249 no sea el código de barras pero no dice el número de serie bueno que falla presenta me dice que se quedan los relays pegados vamos a probar nuestro microondas bueno que vamos a hacer primero antes de todo antes de conectarlo a la corriente vamos a descargar a nuestro capacitor vamos a ver si se ven ahí esta nuestro capacitor bueno voy a quitar los cables del capacitor pero con un guante con unas pinzas aunque yo voy a desconectar la corriente de esta parte del transformador siempre me gusta descargar el capacitor porque si llego a tocar por algún accidente no quiero que me de una descarga para prevenir vamos a poner un lado en este capacitor de este lado del capacitor y vamos a puentear con el otro extremo hasta que haga una chispa hasta que haga una chispa bueno este no es su chispa no esta cargado como que ya lleva rato sin funcionamiento bueno ya cerciorandonos que el capacitor esta descargado vamos a desconectar aquí el transformador y vamos a quitar el foco de aquí para que el foco el foco pues me gusta a mi hacer pruebas en vez de que trabaje el transformador va a trabajar el foco si prende el foco que sirve de transformador si esta saliendo corriente de la tarjeta vamos a poner aquí el foco bueno aquí ya tenemos conectado nuestro foco en serio nuestro foco en vez de trabajar el transformador va a trabajar el puro foco el problema que tengo aquí dicen que es de tarjeta ahora si vamos a conectar a corriente pero antes de conectar a corriente amigos yo voy a conectar mi foco en serie mi foco en serie es el que utilizo siempre yo en todos los en todas las reparaciones miren aquí este es el microondas muy bonito va aquí es la clavija del microondas que viene siendo esta este es el contacto de la pared osea no vamos a conectar de aquí a aquí osea basta de por medio este foco que un lado de la clavija va a ir directo a la clavija del microondas el otro lado de la clavija va a ir de intermedio aquí un foco y a la clavija osea este lo pueden utilizar de 50 watts hasta 100 watts 25 watts como quieran porque es para pura tarjeta ya si quieren calar el transformador todo no lo va a poder si acaso uno de 100 watts y muy apenitas bueno aquí tengo mi foco en serie en las salidas tengo yo dos caimanes lo voy a conectar en la entrada de corriente del microondas ven y en la salida la entrada de corriente voy a conectarlo aquí a corriente bueno para que vean que si hay corriente aquí vamos a checar ahí está pitándose de corriente en este no hay corriente no tenemos nada conectado vamos a conectar vamos a checar si hay corriente en el cable ven ya hay corriente osea ya se esta alimentando el microondas vamos a probar aquí ahora el horno de microondas bueno como pueden mirar ya esta conectado esta encendido ahí esta el cero la falla que presenta este es que se activa el relay solo bueno oyeron como suena como suena alcanzan a escuchar cerre la puerta y ya se calmo el ruido la voy a abrir otra vez se calmo el ruido bueno vamos a checar el switch de puerta el switch bueno el switch de puerta es este vamos a ver que este bien accionado lleva un botoncito tiene que estar bien accionado ven ese es el botoncito lo apachurro se apaga se quita el ruido osea ya para mi que es la tarjeta y no son no son los switch porque porque le suelto y suena la fachurro se apaga le suelto y suena osea si esta haciendo su función bueno voy a tener que desmontar la tarjeta para pues checar la tarjeta directo bueno aqui tengo la tarjeta desmontada ya voy a conectar aqui mi foco en serie miren casi siempre cuando son de estos conectores los dos pines que estan mas separados casi siempre es la entrada de corriente al transformador el pin que sigue es salida de voltaje del relay este los otros dos pines es la puerta el switch de puerta vamos a conectar la corriente nuestro foco en serie en los primeros dos pines que son los dos cables mas separados vamos a energizar la tarjeta ahí esta sonando vamos a checar que relay es los dos los dos se siente que vibran bueno voy a checar aqui con mi multimetro en escala de continuidad ven como suena el multimetro si es el relay este es que hay un puente cuando acciona este relay cierran el circuito de este puente vamos a ver si es el relay este este relay no es ya estuviera parpadeando asi el multimetro estuviera haciendo asi bueno entonces significa que es el switch de puerta que cuando accionamos la puerta cerramos se apaga miren vieron osea es este el relay blanco que vamos a hacer miren voy a quitar el foco del microondas que puse en el transformador aquí esta voy a poner un caiman aqui y otro aca para que? para hacer un foco en serie una prueba como del relay ese sale corriente cuando acciona lo vamos a desconectar vamos a conectar un extremo del foco en serie del relay y el otro extremo lo vamos a tocar a un lado de la entrada de corriente vamos a energizar si nuestro foco prende en esta prueba es que el relay es el que esta abriendo y cerrando en este lado en este lado no en este lado no ahora aca bueno bueno vamos a checar que llega el relay que es lo que esta accionando vamos a quitar la tarjeta bueno amigos lo primero que hice aqui fue checar capacitores me encontre con este capacitor de 220 faradios eh tenia 170 y lo cambie por este que es otro igual que es otro igual parecido vamos a accionar la puerta esta ya no hace ya no tiene la falla bueno amigos aqui cambio nada mas este capacitor eh pues lo primero que cheque fue capacitores amigos y por ahi empiecen porque un video pasado recuerden que cheque mas o menos el mismo problema empece por los capacitores y si di con bola y bueno amigos espero que les haya servido de algo eh cuando suena el relay eh chequen primero capacitores como que baja la corriente como que no llega bien y mmm pues no abastece pues como que entra y sale entra y sale bueno amigos gracias espero que se suscriban den un like ya no se escucha el click 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 del relay el microondas funciona bien acerco el teléfono ya no se escucha el relay bueno gracias amigos adiós 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 adiós